En lo que va de las últimas 24 horas, las investigaciones epidemiológicas por parte del equipo de salud pública de la Ceremi ha puesto en cuarentena a 300 personas, esto dentro de confirmados y contactos estrechos. En lo que va de la pandemia, son 14.037 personas que han sido puestas en cuarentena como contactos estrechos. En relación a los brotes, hemos tenido brotes en Rangelmo, en la comuna de Coelemu, estas personas están siendo trasladadas a residencias sanitarias. Volver a recordar cuáles son las instancias, que tenemos cinco residencias sanitarias que pueden llamar al teléfono 800-726-666 y además consultar en el correo residencia.nuble.com para ver la disponibilidad de estas residencias sanitarias. Es nuestra medida de poder realizar una cuarentena apropiada en un lugar adecuado para ello. Otro brote en la empresa externa Arauco, donde existen 12 casos ya en Nueva Aldea. Un brote, un foco familiar en la comuna de Chianviejo. Y cuatro casos más asociados a un brote que ya hemos mencionado en la comuna de San Ignacio, en el sector de Pueblo Seco. Y cuatro fiscalizaciones en las últimas 24 horas. Hubo un sumario sanitario por infringir el decreto supremo de 1977 del reglamento de los alimentos. Y otro sumario que gracias a cooperación y a la vigilancia de la PDI, hemos podido también resolver e iniciar con un gimnasio que estaba en funcionamiento cuando sabemos que están prohibidos. Hoy, por primera vez de lo que va de la pandemia, tenemos que lamentar cifras de tres dígitos en nuestra región. Contagiados en total nuevos, 129, con un total acumulado de 1.103. Hemos sobrepasado también la línea de los 2.000. 71 personas hospitalizadas, ha aumentado también la cantidad de hospitalizados. 13 de ellos están en ventilación mecánica. Y la cantidad de alza de cuarentena es de 1.335. Las comunas y su distribución de los nuevos casos es la siguiente. Un nuevo caso en la comuna de Quirihue. Dos nuevos casos en las comunas de Rankil, Niquén, Yungay y San Nicolás. Tres nuevos casos en la comuna de Quillón. Cuatro nuevos casos en las comunas del Carmen y San Ignacio. Cinco nuevos casos en la comuna de Pinto. Siete nuevos casos en las comunas de Colhueco y Bulnes. Ocho nuevos casos en las comunas de Pemuco y San Carlos. Doce nuevos casos en la comuna de Coilemo. Catorce nuevos casos en la comuna de Chillán Viejo. Y cuarenta y ocho nuevos casos en la comuna de Chillán.